Realmente balancear el ministerio con la familia y el matrimonio se convierte en un reto hoy en día para todos nosotros, los ministros que estamos predicando la palabra del Señor, extendiendo el evangelio. Los invito al programa Impacto de Vida el próximo miércoles a las 7 de la noche, vamos a estar desglosando la importancia del matrimonio, el ministerio y la familia, con nuestra bella invitada la pastora Mercy Figueroa desde Guatemala vía Skype. Bendiciones a toda la audiencia de este maravilloso programa, que alegría poder saludarles e invitarles para que estén pendientes de la programación. Estamos seguros que el Señor bendecirá sus vidas grande y poderosamente. Por acá los esperamos. Un programa maravilloso para todos ustedes. Nos vemos.